Música Lo hago más o menos desde el 2017 Cuando empecé a observar como tiraban cantidades increíbles de nuestro papel moneda a la basura Eso me impactó muchísimo y por eso decidí reutilizarlos de alguna manera Y empecé a pintar sobre ellos Hasta ese entonces solamente pintaba en lienzos, con carboncillo también Manejaba diferentes técnicas que me iban gustando Música Quiero cambiar perspectivas Lo que busco es que las personas cuando vean el papel moneda devaluado No se centren en todo lo negativo que nos destruyó Porque a muchos nos destruyó una parte de nuestras vidas a nivel económico, emocional, todo eso Entonces cuando ven el bolívar que no sirve para comprar nada Automáticamente vienen todos esos recuerdos y todos esos pensamientos negativos Con esto lo que quiero demostrar es que hacer las cosas bien empieza por nosotros Si nosotros desde nuestras capacidades podemos hacer algo positivo Por nuestro país o donde estemos Tenemos que hacerlo No solamente decirlo, aconsejarlo, sino hacerlo también Entonces mi manera de contribuir con la Venezuela que yo quiero en un futuro Es esto Revaluando esos billetes que ya no servían para nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!